La Jornada Jalisco, Espacio de Libertad Para este centro invirtieron $82.275.000 del gobierno federal y estatal. En este proyecto, el gobierno del estado buscará garantizar a las jaliscienses una procuración e impartición de justicia pronta y expedita, con enfoque de género, la eliminación de la revictimización institucional, credibilidad y confianza en las instituciones de gobierno, el empoderamiento de la mujer, promover la cultura de la denuncia y contribuir a la prevención del feminicidio. El centro de justicia era urgente porque en Jalisco el 45% de las mujeres casadas han sufrido de violencia y el 31% de mujeres solteras han sufrido agresiones. Este centro de justicia atenderá a 80 mujeres diarias y tiene proyectado atender a más de 30.000 mujeres al año de la zona metropolitana de Guadalajara. Este centro se ubica en la calle Álvaro Alcaraz, número 5869, entre Avenida Circunvalación, División del Norte e Ignacio Ramos, Colonia Jardines Alcalde, Guadalajara, Jalisco. La Jornada Jalisco, Espacio de Libertad